Hola cocinitas, ¿qué tal? Yo soy Pili, bienvenidos a Cocinando y Más. Bueno, hoy os traigo una receta para cuando os apetece pues alguna tartaleta de frutas, tartaleta de manzana o de lo que queráis, pues que podáis comerla sin que tenga que ser pues con harina de trigo blanca, con mantequilla y con todas estas cosas que se le echa, ¿vale? Entonces vamos a hacer una masa quebrada saludable con harina de trigo integral y sin mantequilla. No te puedes perder esta receta. Así que ya sabes, dale a me gusta para que YouTube te siga recomendando mis vídeos. Si no le has dado la campanita, pues ya sabes, tienes que darle para que YouTube te avise. Comparte este vídeo porque me ayuda muchísimo. Y sobre todo, suscríbete al canal que es gratis y te esperan muchísimas más recetas. Bueno, también me puedes seguir en mis redes sociales y toda esta información y más está en la cajita de información aquí abajo del vídeo, despliegas, no te ponen más información, lo despliegas y ahí está todo, ¿vale? Muchas gracias. Necesitamos 200 gramos de harina integral, 70 mililitros de aceite de girasol, dos huevos y una pizca de sal. Bueno, primero echamos los huevos en un bol. Echamos la pizca de sal y con unas varillas pues lo mezclamos bien. Vamos echando el aceite. Y la harina la vamos echando poco a poco. Y ya no se puede más hacerlo con las varillas pues con las manos bien limpias lo terminamos. Ya lo tenemos todo bien integrado que queda pues así. Lo vamos a envolver en papel de film y lo meteremos en la nevera pues una media horita por lo menos. Mínimo de media hora. Después pues empezamos a estirarlo con un rodillo pero yo vi mejor hacerlo así con el papel tapando con el papel porque si no se quedaba bastante pegajoso entonces yo lo hice mejor así esto ya cada uno que lo haga como mejor le vaya. Cuando ya lo tenemos pues hacemos los cortes que queramos para que quede más bonito. Le quitamos y estos restos después se pueden aprovechar poniéndolos por encima. Aquí no se tira nada. Y ya le damos la forma que queremos y así pues queda un poquito mejor la verdad. Pinchamos con un tenedor por toda la superficie y yo hice una especie de almíbar con miel sin azúcar para echarle por aquí por encima cada uno ya que le eche lo que quiera. Le puse unas rodajas de manzana y esto pues ya lo vamos organizando a nuestro gusto al horno 180 grados de 20 a 30 minutos más o menos vais vigilando vuestro horno vale le puse también un poquito de canela molida y quedó delicioso muy rico y saludable de verdad tenéis que probarlo ¡Adiós! ¡Adiós!